Nos encontramos en el Paseo Monumental de los Próceres, una actividad muy relevante para el sector transporte. Y digo relevante porque yo tuve el honor en el año 2012, cuando estaba mi comandante Chávez, que por primera vez me dio la instrucción de entregar los primeros buses yutón que empezaron a recorrer toda Venezuela. La bandera de Venezuela en materia de transporte son autobuses yutón. Y hoy viene mi comandante en jefe, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, a hacer importantes anuncios aquí en el sector, en la avenida de los Próceres. Hoy vamos a entregar taxis, autobuses yutón y 190 motos a la fuerza motorizada. Hoy estamos fortaleciendo el sistema de transporte de pasajeros a nivel nacional. Las rutas urbanas, las rutas suburbanas, las rutas interurbanas. Hoy venimos decididos a darle movilidad al pueblo. Mientras unos llaman a paro, nosotros de manera contundente entregamos autobuses para el sector transporte.